Bueno, os traigo la review de un libro que últimamente ha estado bastante lectaura Es este, es la huida de Lelestein, de la colección de La calle del perrón No sé si se verá bien ahí, ahí lo veis ahí arriba Es de la editorial Ediciones Grupo Z Me había costado 1,80 a los chinos Tiene, a ver, 132 páginas Me lo había comprado porque me encantaban estos libros Y bueno, os voy a leer la sinosis y luego os doy mi opinión Dice, Shadisai parecía el nombre de una agradable ciudad El lugar perfecto para una fugitiva como Felicia Allí nadie conocía sus oscuros poderes Nadie sabía lo que había hecho Por una vez en la vida sería una chica normal y estaría salvo Pero alguien en Shadisai ha descubierto su secreto Hay alguien que sabe lo que sus poderes le obligan a hacer Felicia no quiere volver a huir Pero si se queda, podría perder el control y entonces empezaría a morir gente Bueno, el sinosis lo dice muy bien Es un libro, yo no diría que infantil, como está catalogado Es decir, está catalogado como infantil-juvenil Yo no lo pondría infantil, sino más bien juvenil Son capítulos muy muy cortos, de 5 o 6 páginas como mucho cada uno Frases muy muy sencillas Aunque sea de Lellestein, en este caso no es de terror ni de miedo Sino más bien de efectos paranormales, ya que la chica tiene poderes Perdón, pero en ningún momento da miedo Lo recomiendo muchísimo para adolescentes que estén empezando a leer sus primeros libros Si nunca han leído libros con 14-15 años, les recomendaría sobre todo este o cualquiera de Lellestein Y ya os digo, a mí me encanta y es un libro totalmente recomendable para aquellos que estáis empezando a leer Sea cual sea vuestra edad Y bueno, hasta aquí la review del libro Espero que os haya gustado Que os suscribáis a mi canal Lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre, pues muchísimas gracias